¡Hey! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Saldre y bienvenidos al episodio número 2 de Mundo Soundtastico. Aquí estoy con Don Caster. ¡Hola! Y nada, pues vamos a continuar un poco con lo que estábamos haciendo, ¿no? Que era, pues, intentar hacernos un pequeño chabolo así para sobrevivir básicamente al principio. Sigo medio muerto de hambre, tío, o sea... Eres consciente de que si te doy ahora mismo un golpe, mueres, ¿no? ¡Ah, claro! Lo dice el tío al que no le doy yo uno y muere también, ¿sabes? Ahí que diga, ¡double kill, kill, kill! Ahí en plan... Tenemos aquí comidita, yo creo que ya habrá salido algo de la siembra. Yo creo que vamos a ser tontos y no nos va a dar nada, ¿verdad? Míralo, ¿sabes? No vaya a tropezar, te caigas, ¿sabes? Cuidado que aquí hay una rabinza, ¿eh? Yo llevo todo el rato diciendo, ¿verdad? Me voy a caer, ¿verdad? Me voy a caer. Voy a taparlo un poco con lo que tengo. Y un fraco este. Porque no quiero... Eh, pues lo suyo, vale. Sería yo creo que intentar... Eh... Comer. Comida. Comer. Sí. Sí, por favor. Pero con mucho cuidado. Sí, sí, sí. No sé si el intento. Comer y con cuidadito. No tenemos ni un cofre, espérate, voy a hacer un cofre. Voy a poner aquí una crafting. Voy a dejar las cosas dentro ya que estamos, sí. Porque algo... O sea, valor lo que es valor, ¿no? Pero tengo 10 de carbón que crejo, ¿no? Hombre, claro, es que... Oye, que 10 de carbón, son 10 de carbón, o sea... Ay, pues voy a picar esto. No, mierda, no he puesto donde no era. Es que ya se... ¡Ah! Cosas del Soundcraft. ¿Esto lo podemos picar ya o...? Sí, sí, sí. Sí, sí, pícalo, pícalo, pícalo. ¿Qué va? La varita realmente es una herramienta. No tiene nada de... O sea, no he... O sea, puedes usar el pico para picar durante todo Soundcraft. La varita simplemente tiene otra forma de picar más adelante. Si quieres, realmente. Pero no tienes por... Ok, pues voy a hacer una pequeña ampliación aquí. Ok, a ver. Yo creo que con que dejemos uno para subir es suficiente, ¿no? Eh, sí, mira. Con esto yo creo que nos llega. Uy, un murciélago. ¿Suena por ahí un murciélago? Hay que matarlo, ¿eh? Los murciélagos vienen genial. Al principio, principio no, porque no puedes usar su habilidad hasta que no vas al infierno. Pero una vez vas al infierno por primera vez, o alguien va al infierno por primera vez, se puede hacer murciélago y volar. Vale, yo voy a dejar esto aquí. Esas son las cosas de mínimo valor aquí. Eso, eso... Eso... Tengo cotón. Eso, súper valor, no. Eso no. Eso tiene mucho valor, ¿eh? Cuidado con la piedra y los materiales en el fondo. Te voy a coger, voy a coger un par de... Un par de antorchas de estas. Lo voy a tener encima, por si acaso. Me voy a dejar toda la chusta y después ya, cuando termine el vídeo, organizamos lo que son los cofres y tal para no... Ok, ok. Sí, mejor, mejor, mejor. Vale, pues... Voy a ver si soy capaz de encontrar alguna otra gallina por aquí, ¿no? Eh, vale, yo me voy a perder un poco lejos. Ay, que casi me caigo. Mira, mira que he dicho antes. Ten cuidado, no te tropieces y te estrelles. Pues lo primero que tiene que hacer. Qué pena que las ovejas no den carne, en serio. Nunca he entendido por qué no dan carne. Bueno, sería... Están muy infarquinas ellas. Serían como el... ¡Uh, un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! Mío, mío. ¡No! ¡No! ¡Es mío! ¡No vayas a por él! Vale, tengo la espectora de la oveja. Voy a camuflar entre ellas. Yo voy a ser un cerdete. Próximamente. Chin, chin. Mi objetivo es conseguir un gorro en cada capítulo, ¿vale? O sea, que tendré que tener un gorro. Ah, o sea, tienes que irte en plan... ¿Y cuando se te acabe, en qué? Eh... Uy, 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 lo que me acabo de conseguir. Uy, lo que me acabo de conseguir. Lo siento. Lo siento, pero era mío. Era mío. ¿Quién es? ¿Has metado aquí un gato? Mira, ¿dónde estás? Mira lo que tengo. Aquí hay cositas. Mira, ven. ¿Te ves? Sí, sí, sí. Te veo en mi mapa. Mira lo que tengo. No, no, no. No, no, no. Mira. ¿Oh? Soy una vacaseta. Una vacaseta con un pequeño borloncito encima. No sé ni qué es eso. Eh, mira, aquí hay cosas nuevas. Pa' mí, a ver. Eh, lo he roto. Ah, estos son vallas. Esto nos viene bien para comer. Clip derecho. Por un rato. Y nos las podemos llevar y crecen. Nos las podemos llevar y crecen. ¿Puedes comer las pachas? ¿Cómo? Son fresas, ¿no? Sí, son como fresas o algo así. Se pueden comer. Dame un poquito, pero... Luego más adelante... Uy, uy, uy. Aquí oigo esqueletos. Yo aquí no me acerco. Y arañas, sí. Y dan polvo de huesos. Lo mismo en nuestra salvación. Sí, o nuestra perdición y morimos los dos. ¿Sabes? Es que... Apagamos, ¿no? Se me ha roto la espada, pero necesito matarla. Toma. Tengo un nuevo gorro. Si es que no puedes hacerlo. Ahora que lo dices, espérate. Que tengo yo aquí otro gorro y este lo parte, pero lo que no está escrito. Uy, uy. La cosa más mala que acabo de encontrar. Esto no es nada bueno. Acabo de encontrar un líquido negro, 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 negro que te mata. Ah, pensé que era petróleo. Sí. No, no. Ojalá. Ojalá fuese petróleo. Bueno, en verdad, para Soundcrash no sirve de mucho. Si tocamos más adelante más mods, sí. Pero para Soundcrash como que no sirve de gran cosa. Eh, yo me estoy desorientando ya. No menos mal que tengo el marcado de la casa. De la bad casa. Yo no, pero me oriento bien. No tengo demasiados problemas de... Ah, tengo un nuevo cacao. He encontrado cacao. Aunque no sepa qué sirve. Y muchos minerales que le tampoco desconozco. Hoy te iba a decir, digo, ¿quién es ese? Digo, hay un tío nuevo. Y digo, ah, vale, no sé si eres tú. He visto el sombrero dorado y digo, ¿este tío quién es? Ah, ese soy yo. Mi nuevo sombrero. Para que se sienta de cacao. Hay una parte que sí que vamos a tener que no usar Soundcrash obligatoriamente. Y es Applied Energistic, tío. Es un mod que sirve para almacenar cosas. El de los discos duros ese que viste. Ah, sí, sí, sí. Es obligatorio, tío. Ese es obligatorio, lo siento. Ese es un mod sin el que no se puede estar. Al menos en cuanto avances un poco. Ya cuando tienes unos cuantos cosas. Vale, vuelvo a la casa, ¿vale? Te dejo como cazador oficial y yo voy mientras a picar ahí un poco. Sí, cazador oficial. Me ha entretenido para el gameplay ver... Ver descubrir lugares nuevos antes que esto. Sí, sobre todo partiendo de una cosa, ¿no? Sobre todo partiendo de que el que está ahora mismo grabando soy yo. No, por eso, por eso, por eso. Ah, vale, vale. Pensé que te ibas a explorar. No te lo he entendido muy bien. No, no, no. Que tú vayas por ahí a explorar, a buscar comida. Y yo mientras me quedo en casa haciendo la sopa. Ok, ok. En plan, cariño, está todo ya preparado. Cuando llegues a la casa, vas a ver, vas a ver. El van móvil no va a estar de milagro. Sí, ¿no? ¿Quién se lo va a haber llevado? ¿Se lo va a llevar la oveja que teníamos ahí al lado? Ay, por Dios. Cuidado con la oveja. Que la oveja está muy mal. Uy, qué susto me ha dado. Un ocelote, pero ya pensé yo que era otra cosa. No sé ni qué he pensado que era. Pero me ha asustado. Las cosas no son buenas. Se está haciendo de noche, ¿verdad? Digo yo, esto está más oscuro. Puedo dormir si quieres. La noche no. Sí, es verdad. Ahora que lo dices. Puedes dormir y no hace falta que yo me vuelva. Voy a hacer dos. Cerdetes. No saquete de la palma. Aún no es de noche. No, aún no. Eso te iba a decir. Digo, se está haciendo oscuro. No es que sea de noche. ¿Cómo avisas? Estoy aquí mientras ampliando lo que es la vacasa. Voy a hacer como una zona así de cofres, de provisional, que también es la vacasa. No es la casa, casa. Aunque después podemos hacer como la casa que llegue a la vacasa. Tengo un sombrero nuevo. Como salida, jo. Claro. Bueno, ya tengo, al menos tengo el sombrero de este episodio. Master de test. Master de test. No, a ver. El asunto no es conseguir un sombrero cada episodio. El asunto es ponerse un sombrero nuevo cada episodio. Eso, claro. O sea, con que consigas ocho hoy no pasa nada. Tienes para una semana y ya está. ¿Sabes? Nada malo. Sí, tengo que conseguir otro porque así, para el vídeo de mi canal, no sabrán que sombreros he conseguido en este vídeo. Por lo tanto, será más sorpresa que si lo hubiese conseguido en el mío. Ya está. Continúo aquí grabando, que me habían interrumpido. Y esto no puede ser. Digo no. Vale. Pues yo no encuentro mucho más bichos. La casa más bonita no va a poder quedar. Si es que esto está, ya vamos. Y un hotel de cinco estrellas. La pregunta es, ¿tienen materiales suficientes? ¿O qué la estás haciendo? A base de un bloque de cobel, uno de tierra, uno de madera. Eso según cae. Vale, vale, vale. De acuerdo. Yo estoy haciendo el espacio, simplemente. Ah, vale, vale. Ah, vale, estás haciendo la base secreta, ¿no? La base cueva, en plan... Exactamente, la base cueva. Vale, vale. Que lleguemos, le demos a la luz y se encienda todo, en plan... Al estilo... Al estilo... La última, ¿no? Esa no era la última. Ya no me acuerdo. La de Batman, a mí, que llegaba y le daba y se encendía todas las luces blancas allí. Todo chulo. Hombre, eso... Esa es la de esta, nada. Sí, ¿no? Sontería. Tenemos ya hasta puertas. ¡Oe, cuidado! Eso ya es un logro. Eso ya es un logro. Y además de lo serio. Sombreros por todos lados, tío. Hay sombreros por todos lados. Mmm... Tengo aluminio, vale. He saltado y... Tenemos que recuperar tus cosas. Sí, no, no, no. Obviamente... Eh, al menos ahora puedo correr de vuelta. Eh, ¿yo puedo saber dónde has muerto? Tú no, pero yo sí. ¿Cómo no? Cuando mueres te sale una calaverita en el mapa que te indica dónde has muerto. Está muy bien. Ah, vale. Estoy viendo los cultivos aquí que ya están a punto de crecer. Hay uno, de hecho. Pues voy a por ellas y vuelvo. Que yo ya, al fin y al cabo, ya tenía una cuanta... Unos cuantos filetes y esas cosas. Vale. Yo no tengo nada. Hay una cosa, hay una cosa que se llama manabins. Que hay aquí una. Que son de Soundcrash y te... Y sirven para, entre comillas, comértela y te dan aspectos. Pero... Toma, otro, otro. Hoy es el día de morirse cayéndose de los sitios. Ay, pues eso. No sé si te dan comida. Sé que te dan aspectos cuando te las comes, pero... Nunca me he preocupado si daban comida o no. Sería interesante hacer la prueba. A ver, voy a hacer un cartelito aquí, ¿vale? Oh, oh, oh. He encontrado el casco definitivo. Lo siento, ese es mío. Ahora te lo enseño. Ahora te lo enseño. Ahora te enseño qué casco es. Que ras uno, te lo aseguro. Cuando lo vea, Cira, yo también quiero. No me puedes pasar los cascos, ¿no? No. Bueno, espérate. Creo que se podía... Creo que habían implementado una opción para comerciar con ellos. O era la... No, o es posible que fuese para la 1.7. Ah, no, míralo. Aquí está. Trades with nearby players. Sí, 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 sí. Se pueden comerciar. Puedes comerciar con los cascos. Te vendo ese que... Te cambio ese que no me ha gustado. Por el que me gusta. ¿Cuál te gusta? A ver. No sé. Algún me digas que me guste. Ah, no, no. Pero ese es especial. Ese también me gusta a mí mucho. Yo te enseño ahora los dos o tres que tengo. Y si alguno te gusta, yo te lo cambio. A ver. Eh, pero no está mal, ¿no? Eso de poder cambiar con otros jugadores. Está chulo. Plágalo Pokémon. Tienes que coleccionarlos todos. Mierda, ¿dónde está? Lo he perdido. No. No desaparezcas. Vuelve a mí. Vale, tenemos un cofre de cosas de Zangra. Increíble. Nada más que añadir. Ahí está. Ya lo he encontrado de vuelta. ¿Gapatite de qué es? ¡No! Se ha muerto de caerse y no me ha dado el casco. ¡Au! Vale. Esto va a ser... Esto no es justo. No merece la pena la vida. Porque te llevo la comida, que si no me suicidaba. ¡Ah, no, no! ¡Macerretes! Ah, bueno, sí, ya ha comido. Ya ha muerto. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, también es verdad. Casi me caí en un lado. Vale, tengo un raspberry boost de este. Un arbusto. Voy a ponerlo. Aquí para decorar. O sea, se... ¡Ay, no puedo! Necesito que... Tienes que ponerlo en el suelo. No, no, no. Tienes que ponerlo en hierba, en el suelo, algo así. Y crece. No puedes colocarlo en las paredes. ¿No te creas que...? No, no, estaba poniéndolo en el suelo, pero... Ah, vale. Encima hay piedra, así que voy a coger y voy a poner tierra aquí. No sé si en tierra funciona. Sé que en césped sí, pero... No sé si en tierra. En tierra sí. O sea, siempre es chiquitito. Sí, porque tiene que crecer. Si en verdad el arbusto crece y se convierte al final en tres de alto. ¿Vale? Cada arbusto se convierte en tres de alto. Entonces puedes romper y crecen más. ¿Vale? O sea, puedes hacer que se reproduzcan, entre comillas, los arbustos. Hasta conseguir muchos. Pero, bueno, técnicamente infinitos, ¿vale? O sea, todos los que quieras mientras le vaya rompiendo y sacando y todas esas cosas. Pero bueno. Dios, qué rápido baja la comida. Que no es tan difícil, ¿eh? No sé cómo baja tan rápido. Vale, aquí estoy. Mira, este sello la casa. Por cierto, mira, este está bastante chulo, pero este no era el que yo quería. Yo quería otro. Este está bastante, bastante chulo. Bueno, pero no me lo he enseñado. Yo no me lo he enseñado. Vale. Voy a ir para el siguiente episodio, para el surprise. Ok. Voy a romper esto. Después de la semana. Ah, vale, ok. Aquí tenemos la sala, eso. Cofre de Zancra. Mira. Cofre de otros mods. Ok, ok. Zancra. Minerales y esas cosas. Ok. Y lo que nos haría falta, en verdad, lo suyo sería hacer cofres de hierro. Pero es que no tenemos hierro. Porque con los cofres de hierro, son como los antiguos. Cofres de un solo bloque y puedes colocarlos uno al lado del otro. Y encima son cofres dobles en un solo bloque. Está genial en ese sentido. A ver, voy a dejar eso y eso. Y voy a hacer otro cofre más para cosas así más random. Yo creo que, ¿qué necesitaríamos para hacernos el zaumómetro este? A ver, para hacer el zaumómetro necesitamos, ¿cómo se llama? Necesitamos dos shards cualquiera, de cualquier color. Uno de cristal y dos de oro. A ver, búscalo, verás. En el ney puedes buscarlo. Pones zaumómetro o zaumón o algo así. Y ahí te sale. Zaum. No, zaum solo no, porque te sale todo zaumcraft. Hombre, vale, vale. Ahí lo tengo, lo tengo. O sea, se dos salen cualquiera. Dos de oro y uno de cristal. Ah, lo tengo, vale. Vale, tenemos... Necesitaríamos cuatro de oro. ¿Te faltarían los oros? Sí, eso te iba a decir. Necesitaremos cuatro de oro y ya está. Realmente. Interesante. Bueno, pues seguramente en la cueva haya. Lo que pasa es que necesitaríamos comida y antorchas. Bueno, más bien comida. A ver si los cultivos salen. Yo creo que la siguiente noche deberíamos de sobrevivirla. Para intentar conseguir polvo de huesos. Pues yo creo que sí. Que sería lo suyo, ¿no? Debe no ser rápido. Y mientras tanto, pues vamos a intentar equiparnos un poco con espadas y cositas de estas. Porque a mí se me ha rompido personalmente. Y bueno, tenía una de madera, ¿no? Porque pensé que lo voy a guardar el mundo. Y que voy a hacer dos espaditas. De todas formas, no nos queda apenas tiempo. O sea, ya hemos, entre comillas, dado los 15... Bueno, entre comillas. Creo que ya hemos llegado a los 15 minutos. Que no sé, como he tenido que cortar antes, ahora mismo no me sale del todo. Así que me parece que lo tendríamos que dejar aquí. Vale, lo que podemos hacer es minear un poco, ¿sabes? Conseguir unas cuantas cositas de las básicas entre este episodio y el siguiente. Y ya tener cositas para empezar a hacer magia y cosas chulas, ¿no? Pues sí, yo creo que sea suyo, ¿vale? O sea, ahora nos dedicaremos un poquito a lo que sea... O sea, no cambiaremos demasiado el entorno, por así decirlo. Para que no haya mucha diferencia. Y eso. Y en el siguiente episodio, que será mi canal nuevamente, pues pasaremos la primera noche. Y ves las cosas. Pues eso, como iba a decir, ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Suscribíos si queréis ver más Minecraft. Acordaos de pasaros por el canal de Doncaster también para el siguiente episodio. Y bueno, yo creo que no queda mucho más que decir, ¿no? Así que... Nada más, que bueno, en la descripción está también el episodio número 1. Porque supongo que no habréis visto el primer episodio, habréis visto de repente episodio 2. Y les diréis, no, está el 1, está el 1. Pues en la descripción lo dejaré. Sí, 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 sí. No os preocupéis, yo avisaré, el 1 está ya en la descripción y todas las cosas. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Chao!